Y vamos a entrar en otro tema que tiene que ver porque se nos está acercando las vacaciones. Se nos están acercando las vacaciones y bueno, era intención nuestra hoy poder dialogar con la gente que trabaja de esto. Son los prestadores de servicio del Valle de Uspallata y bueno, vamos a intentar hablar y que nos cuenten fundamentalmente de qué se trata, cómo se está movilizando todo esto, si realmente les afectó este tiempo que ha permanecido cerrado el Sistema Integrado Paso Cristo Redentor. Bueno, vamos a acercarnos aquí, vamos a ver si podemos hablar con... ¿Dónde están los propietarios acá? ¿Cómo te va Ricardo? Muy bien, Miguel, ¿cómo andamos? ¿Les afectó definitivamente a los prestadores de servicio este corte que aparentemente se va a ir prolongando? Sí, realmente sí, realmente afectó, no en gran medida, pero sí hubo... sentimos ese corte, lo estamos sintiendo. Aquí estamos lógicamente en un rental, ¿dónde qué es lo que mayormente alquila la gente que hoy va a la montaña? Y la gente en este momento, es decir, hay que ver que estamos en un año bastante atípico en lo que respecta a la nieve que ha caído, la que se ha juntado. Entonces, no tenemos, es decir, la cantidad suficiente de nieve en estos momentos para poder esquiar. Pero sí entonces la gente que viene en este momento, si bien todavía no comenzó el grueso de la gente a venir porque las vacaciones todavía no comienzan, pero sí vienen, alquilan ropa para poder, o algunos trineos para poder deslizarse en la nieve. Alquilan ropa para no mojarse, para no pasar frío y trineos para poder deslizarse en la nieve. Conociendo de la experiencia que tenés en montaña, ¿sabés que ya han habido algunos fracturados o por lo menos guinzados? ¿A raíz de qué se produce esto? Explícale por favor a la gente del Canal 7. Sí, el tema es que por ahí la gente, por el ímpetu que tiene, es decir, venir a divertirse, a pasar un rato lindo en la nieve, hay que ser muy precavidos, tienen que tener la precaución de no tirarse en trineos en cualquier lado. Que eso es lo que puede provocar accidentes y lo que ha estado pasando últimamente. Es decir, hay lugares específicos que están preparados, inclusive para el famoso culipatín, el trineíto chiquito que usa la mayoría de la gente para desplazarse, para divertirse. Pero hay que buscar lugares que sean apropiados, no meterse en cualquier lado, porque quizás es un terreno que no está preparado para esta actividad. Y bueno, hay piedras que sobresalen, que están apenas tapadas por la nieve y eso provoca sin querer que pase algún accidente. Bien, para finalizar, Natacha, contanos un poquito de cómo está la situación, digamos, de las reservas. ¿Hay reservas? Y hay aproximadamente entre un 30 y un 40% de reservas. La gente está jugando mucho con el tema de la nieve. Bueno, está jugando mucho con la nieve, nos dicen. Ustedes en estudio, gracias. Hasta luego, Miguel. Muchas gracias por la información.